Sean todos ustedes muy bienvenidos al estudio de la devoción matutina de jóvenes en la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut hacia el centro de tu corazón. Llegamos al día miércoles a media semana. Para mí es una alegría poder estar con ustedes un día más. Esta mañana quiero aprovechar para saludar a una persona muy especial y agradecer por la oportunidad que me dio de poder escucharla una vez más. Y me refiero a Daniela Escobar. Querida Danielita, para mí fue una alegría poderte escuchar el día de ayer. Y saber que estás muy bien. Estuviste ausente este fin de semana y realmente te dejaste extrañar. Gracias por ser una amiga maravillosa. Espero que el Señor pueda estar contigo el día de hoy y que puedas seguir adelante siempre trabajando para el Señor. Te admiro mucho. No olvides siempre seguir en las huellas de Cristo Jesús. Hoy 28 de noviembre estudiamos el tema No hay lugar más seguro. Nuestro texto lo encontramos en 2 de Reyes 19.19 y dice Que todas las naciones de la tierra sepan que tu Señor eres el único Dios. Uno de los grandes reyes del pueblo judío fue sin duda Ezequías. Su éxito fue tan grande que el registro sagrado dice que entre todos los reyes de Judá no hubo ninguno como él. ¿Cuál fue el secreto de su éxito? Dice la escritura que Ezequías puso su confianza en el Señor, el Dios de Israel. Mientras confió en Dios, nada ni nadie pudo contra él. Un día, los temibles ejércitos asirios, bajo el mando de Senaquerib, comenzaron a amenazar con conquistar Jerusalén. Ante las murallas de la ciudad, los mensajeros de Senaquerib se burlaron de Dios, de Ezequías y del pueblo judío. ¿Qué hizo Ezequías? Oró a Dios. La respuesta no tardó mucho en llegar. Esa misma noche, un ángel de Dios mató 185 mil hombres del ejército asirio. Poco después, Ezequías se enfermó gravemente. Por medio de Isaías, Dios le informó al rey que debía ordenar sus cosas porque moriría. Cuando escuchó esta terrible noticia, ¿qué hizo el rey? Nuevamente oró a Dios. Y Dios escuchó su súplica. Le añadió 15 años de vida. Luego vino una tercera prueba. Cuando el rey de Babilonia supo que Ezequías había sanado, le envió regalos por medio de sus embajadores. Ezequías los atendió con mucha cortesía, pero cometió un grave error. Les mostró todos los tesoros de su reino. En lugar de hablarles del Dios de Israel, quien milagrosamente lo había salvado en dos ocasiones, su orgullo lo llevó a revelar secretos de Estado a una nación enemiga. Años más tarde, los babilonios saquearían todos esos tesoros. Ezequías superó grandes pruebas mientras se apoyó en Dios. Pero fracasó cuando se olvidó de Dios. Su historia nos enseña que cuando vengan las pruebas, hay un lugar al que con toda confianza siempre podemos acudir. Al trono de Dios. Ya se trate de una crisis severa, de una tentación fuerte o de algo que parezca insignificante. Tu Padre Celestial te recibirá con los brazos abiertos. Él escuchará tu oración y en el momento oportuno te dará mucho más de lo que puedes imaginar. Esta mañana te invito a que tú y yo podamos orar de la siguiente manera. Padre Celestial, gracias porque siempre puedo acudir a ti en busca de ayuda, confiando en que nunca me rechazarás. Querido joven, tenemos un Padre tan amoroso que en medio de la dificultad podemos acudir a Él. No olvides, Él es nuestro Padre y siempre estará dispuesto a ayudarnos. Bendiciones para ti en este día. No te olvides, mañana, como todos los días, tú tienes una cita aquí conmigo. Juntos estudiaremos una vez más las bellas lecciones que tiene Dios para nosotros a través de la devoción matutina de jóvenes. Te espero mañana. Este programa llega a ustedes gracias al auspicio de Canaan Seventh-day Adventist Church y Dear Ministries en Connecticut. Gracias por estar con nosotros. Síguenos todos los días. Te esperamos. Gracias.